¿Sabes? La cría de visones es un negocio popular en muchas partes del mundo. Por lo general, en los Estados Unidos, a partir del 2020, hay alrededor de 120 granjas de visones que producen 2 millones de pieles cada año, con un valor total de 80 millones, y este número sigue creciendo. Entonces, ¿cómo pueden los agricultores crear una granja de visones grande y de calidad? Síguenos a través del video a continuación. Explora las granjas que cría a millones de visones. Aunque originalmente se obtuvo de la naturaleza, después de muchas generaciones, el visón doméstico ahora se considera un animal domesticado. A través de una crianza selectiva cuidadosa, los granjeros norteamericanos han desarrollado bandadas de visones con hermosos colores de pelaje naturales. De hecho, los burones domésticos son bastante diferentes de sus primos salvajes. Son significativamente más grandes y más dóciles. La cría de visones es un negocio popular en muchas partes del mundo. Las granjas de visones a menú están diseñadas con jablas de acero elevadas para brindarles el mejor entorno de vida y condiciones de alimentación, y también para ayudar a los agricultores a administrar fácilmente. Criar visones es bastante fácil y solo se necesita construir una jaula simple. Por eso, es importante que el material de la jaula sea resistente para que el burón no pueda escapar y también es necesario limpiar la jaula con regularidad. Por lo general, los burones darán a luz a su primera camada entre abril y principios de mayo, sin embargo, incluso antes de que nazcan las crías, los criadores de visones todavía tienen mucho trabajo por hacer. Los burones nacen con los ojos cerrados y sin pelo, dependen completamente de su madre para la comida y el calor. Es por eso que colocarán rebaños de familias con bebés recién nacidos en un establo separado. Pasado un tiempo, los burones crecerán y serán cuidadosos para que maduren y engorden. Aquí proporcionan regularmente el alimento principal para que los burones crezcan como alimento para pequeños roedores, peces y otras pequeñas criaturas acuáticas. ¡Suscríbete al canal! Los bisones generalmente se reproducen en abril y se sacrifican a principios del invierno cuando su pelaje está más suave. Las pieles de visón se dan la vuelta y se cuelgan en carros a la espera de que se limpien el exceso de carne y grasa. Luego las pieles se estiran y se trasladan a un área de secado en una habitación con temperatura controlada. La piel de visón tiene buenas propiedades de calentamiento y es muy suave, por lo que se usa para fabricar productos de moda de alta gama como abrigos, pantalones, bufandas y otras cosas más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!